Dejo, señor hermano, y a pesar de que nunca te he regalado esa noche a por mí, no pude pasar. Pero ahora yo sé que por tu presa te gusta y te quiero, ya sabes de ya, no te quise vengar. Y el año que he hecho, te pide yo, de esta por morar. Una noche de copas, una noche loca, es un cacho en mi de tu boca. Noche de mar, que me vuelvo y yo sola, y esta es la historia. Una noche de copas, una noche loca, es un cacho en mi de tu boca. Noche de mar, que me vuelvo y yo sola, y esta es la historia.